Aquí está el swing sabroso de Goky se agarra Y la trombina con cruce A ti la señora la guerra de la China Suñada para ti De torreza De gano Goky De gano Goky De gano Goky De gano Goky Con cariño Yo ya pensaba que en el amor Todo era lindo color de rosa Pero a la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Y mi cerveza quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará Hoy quiero tomar Mis cervezas para olvidar De mujer Traicionera Mentirosa Salud a la joyera Y que se los milones Siempre a los hermanos Y nos sigo a la risa Los cariños Yo ya pensaba que en el amor Tuve de lindo color de rosa Pero a la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Y mis cervezas quiero brindar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Y esta vida Se servirá Se servirá Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará Y esta vida